¡Oh, Julio! Somos capaces de terminar el programa con tanta energía, pero es que todavía hay más, porque está a punto de entrar en el plató nada más y nada menos que Janela Brooks. ¡Prepárense! ¡Adelante! ¡Oh, qué tal! Bueno, ya os imagináis lo que os he dicho simplemente porque la veis, porque a mí me transmite una fuerza y una alegría brutal. Janela Brooks, boleros, nostalgia y algo más. ¿Qué es el algo más? Ponte el micro. Porque hay de todo en el disco. Hay boleritos, hay una balada preciosa, piano y voz, interpretada por mí. Hay salsa, hay song, puro estilo tradicional. Hay una balada maravillosa también, espectacular, en plan rockero. De todo como en botica. ¿Y la que nos vas a cantar ahora qué es? ¿La balada? ¿La cosa animada? Yo te voy a cantar a ti el song. ¿El song? Es que me encanta. Bueno, pues con Janela terminamos el programa hoy y nada, nos despedimos de ustedes siempre agradeciéndoles su fidelidad. Y también gracias a todos vosotros que nunca os menciono y sois maravillosos. Me despido hasta mañana a la misma hora, a las nueve en Interocondrian.pelota, el mejor programa de deporte del mundo. Es una opinión, pero vale. ¡Hasta luego! Aplausos una sonrisa eterna que te alegra y que te hace cantar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Te canto el secreto de mi pueblo y de su cultura ¡Abele, ve! ¡Abele, ve! ¡Abele, va! La guantanamera del mundo, Janela Brooks ¡Dímelo! Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? Un montón de refranes que se pegan a Cene que volar Aquí en la lucha, mi hermano Cuéntame, ¿qué es lo que tiene el cubano? Mezcla de monos y cristianos, yuca con mojo y un cerdito asado ¡Ay, qué rico! ¡Abele, ve! ¡Qué es lo que tiene el cubano! Un mojito, su huevo minó, su canto, su baile y su botellita de rap Que no parte, señores Donde quiera que estés cubano, yo te canto El mundo en Cuba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!